Oye amigo, bendice y guía nuestro camino, es el deseo de tu grupo Grupo Mata o así, y ahora te canta yo allí, allí de casas, orgullo de la orulla Dios, llévame ahora, junto a mi amada, quiero ir al cielo, de encontrarla ya con ella Despertar en la mañana, y sentir su aliento, y sentir sus besos, que me lleven de alegría Quiero quererte así, y gritar que soy feliz a ti Quiero amarte así, y gritar que soy feliz a ti A ti ¡Ojo! 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 ¡Ojo Dios, quédame ahora, junto a mi amada Que me olvida el cielo, que encontrarme hacia con ella Despertar una mañana, y sentir su aliento Y sentir sus besos, que me llenen de alegría Quiero quererte así, y darte su feliz a ti Quiero amarte así, y darte su feliz a ti A ti Juan Pableto y Mónica Mónica Oye, pequeñones ya Zama, y Zama Mónica 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 Mónica